Estas bolas de navidad son, son mis bolas de navidad A mi bola Navidad está vivo la viendo gozadera En el sillón del tirón Star Wars entera Su navidad es Halloween Su navidad es San Fermín Da igual Si celebro cuando quiero, donde quiero Cuando veo si lo pauso o rebobineo Estas bolas de navidad son, son mis bolas de navidad A mi bola Por fin, unas navidades a tu bola Haz lo que te dé la gana Porque estás en Movistar Plus Y es navidad